I'm wide awake, I'm wide awake, I'm wide awake, I'm wide awake, yeah I was in the dark, I was falling hard, with an open heart, I'm wide awake, how did I read the stars so well? Ante todo felicidades por estos premios que son el referente del mundo de la cosmética ya desde hace muchísimos años, la verdad que coger una T de Telva siempre es algo muy especial, es el equivalente para mí a los Oscars dentro del cine y la verdad que siempre es un motivo arrancando a principio de año con una T de Telva, un motivo de orgullo para una marca, felicidades desde Bioter, chao. Mi último descubrimiento de belleza ha sido un tratamiento que se llama IPL, que me ha dicho felicidad carrera, estoy feliz porque yo tenía muchísimas pequitas, tenía la cara muy manchada, entonces lo que ha hecho ha sido quitarme la peca y darme mucha, mucha, mucha luz a la cara. Pues la verdad es que poca cosa, simplemente lo más básico que es la limpieza, la hidratación y la nutrición por la noche y luego pues como truquito así muy especial que casi siempre, casi todos los días me pongo una ampolla de una cosa que se llama Martiderm con proteoglicanos, entonces es una cosa que da mucha jugosidad a la piel y a mí me va muy bien. Es un truco que me enseñó un maquillador que adoro y que llevo conmigo a todas partes, es para iluminar el rostro, aplicar un poco de tuche clan pues al debajo de los ojos, en la zona central de las cejas, el nariz, entonces eso destaca los puntos luminosos de la cara y la piel y demás. Para mí Telva siempre ha sido una revista que creo que es el modelo, la que empezó a preocuparse de la estética de una manera muy especial, de hecho los especiales belleza de Telva para mí han sido un preferente y doy la enhorabuena a Telva para que tengamos 25 años más, muchísimos más. Pues mira, la verdad es que me hace muchísima ilusión por muchos motivos, primero porque cuando te dan un premio haces como recuento de tu vida y piensas por qué han pensado en ti para recibir este premio. Y yo soy una persona que luchaba por cumplir 21 años y me veo que no solo he cumplido 21 años sino que he cumplido muchos más, que he encontrado mi leyenda personal en la vida y que además, bueno pues, yo no soñaba con tener cáncer pero tenía otros sueños de ser modelo, de ser comunicadora y que me iba a decir a mí cuando yo llevaba mis revistas de Telva que yo iba a tener una tele de Telva y que además por un motivo que nunca me esperaba que podía ser. Bueno, este premio de Telva que estamos emocionadísimas supone dar, como su nombre bien indica, un nuevo futuro a muchísimos niños. Es un granito, es un granito de arena más a la labor que realiza Nuevo Futuro, que lleva durante 45 años realizando esta labor y no cabe duda que este premio de Telva pues nos hace muchísima ilusión. ¡Gracias!